Y ve, ya lo tengo, lo tengo, ya todo el año. ¿Qué? Que sería demasiado fino que hagamos un programa. ¡Vamos a decirle a Jorge! ¡Al aire! Fiebre de Radio por La Noche. ¡Epa! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Mira, el sábado voy a grabar. Sí, claro, claro. Ok, se me ocurre hacer una radionovela. Chavo, y no me lo vas a creer, creo que había tus edades escondidas entre los autos. ¡Ay, bicho! ¡Estás paranoico! Por cierto, pásame las gorritas ahí, que coroné, y palma el yú. Voy al aire. Dale, pues. ¡Fuerte! A través de la mega van a escuchar un tema para las personas que están enamoradas y con su pareja. Por favor. ¿También vamos a secciones? Ok, sección sketch. Sketch, claro, me gusta, me gusta. Podemos preguntarle a las personas a hacer una radioencuesta. Claro. Todo humor, dígalo, ¿no? Me encanta. ¿Sabes qué también? Un making of de todo lo que vamos a grabar. Ok. Me gusta. ¿A quién le vamos a decir para grabar? Bueno, se me ocurre ser, ¿pa? ¿Por qué no le voy a decir para grabar? ¡Oh, sirpa! Tiene tremenda voz. ¿Qué pasa? ¿Qué cuenta? ¿Todo fino? ¿Qué pasó, menor? Tenemos un proyecto demasiado fino. ¿Proyecto? Queremos que seas parte de eso. Exactamente, queremos que seas la persona encargada de grabarlo y el narrador. ¿En qué? Fiebre de radio por la noche. Y en los micrófonos se encuentra la señorita Yvette Marín. A mi izquierda, Cristian Fernández. Y el gran Jorge de Abreu. Hermoso. Y en los controles se encuentra el señor The Boss. The Boss. Sí, 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 bien dicho. ¿Quién eres tú, Jorge Serpa? Soy la consola. ¿Qué más? Para que no ocurra un bache. Para mí la radio es algo demasiado importante. Desde que era pequeño, iba al colegio, escuchaba todos los programas de La Mega. Y la verdad, siempre soñé con tener un programa. Salen de rumba, los que se quedan dando vueltas por la Cotamil, los enamorados, los despechados. Este programa es para él. Creemos que somos capaces de aportarle cosas importantes a La Mega. ¡Suscríbete al aire! ¡Ven más allá! Fiebre de radio por la noche. Claro que lo escucharía. ¡Fiebre de radio! ¡Fiebre de radio! Queremos recordar a las personas que están en la calle, en su automóvil, que se abrochan el cinturón de seguridad.